Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos un sábado más a Encuentros. Terminando casi el mes de noviembre nos acercamos a las fechas más familiares y entrañables del año, unas fechas importantísimas para los cristianos que celebramos la llegada de Jesús, la llegada del Hijo de Dios hecho hombre. Para ello comenzaremos a prepararnos a partir de la próxima semana con el inicio del tiempo litúrgico de Adviento, pero también sabemos que son unas fechas marcadas por la solidaridad. Si bien los valencianos demostramos nuestra generosidad con los que sufren durante todo el año, hay que reconocer que en estas fechas todos ponemos una mirada especial sobre los que carecen de lo más necesario para disfrutar de este tiempo en familia. Pues bien, aprovechando esta sensibilidad, Caritas Valencia ha lanzado una campaña navideña que les vamos a presentar en el programa de hoy. Una campaña que pretende no sólo dar a quien lo necesita, sino hacer más digna esa donación, con el objetivo de humanizar su situación de necesidad. Pero también tenemos más temas preparados, vamos a conocer el testimonio de una familia que se encuentra de misión en Perú. Y les invitaremos también a entrar en la iglesia del patriarca, para conocer cómo va a ser la restauración de su órgano. Así que quédense, no se vayan porque empezamos ya encuentros. Entramos en materia, como les decíamos, con la proximidad de las fechas navideñas, numerosas entidades de la iglesia doblan sus esfuerzos para llegar y acompañar a los que más necesitan. Es el caso de la nueva campaña de Caritas Valencia. Dona Ancor da con el corazón, que nos anima a colaborar en ocho propuestas distintas, ocho acciones solidarias que buscan dignificar un poco más en estas fechas la vida de los diferentes perfiles de las personas que atiende la entidad. Vamos a verlo. Es el segundo año que ponemos en marcha esta campaña, Dona Ancor. Yo creo que de la buena valoración que tuvimos el año pasado, queremos seguir caminando en esta línea. Caritas también quiere aprovechar este momento para seguir acompañando a las personas más vulneradas. Y seguir acompañándolas también en sus derechos y en el ejercicio también de su dignidad personal. Por eso queremos que todas las colaboraciones, ofrecimientos, donaciones, todos los gestos de solidaridad que en estas épocas se acercan a nosotros, pues vayan también orientadas a cubrir las necesidades reales de las personas que acompañamos a través de ocho iniciativas, ocho proyectos que responden a necesidades vinculadas con las personas, relacionadas con el empleo, con la vivienda digna también, con la cobertura de necesidades básicas, pero también de carácter un poco emocional que ayudan a que las personas puedan también disfrutar de la vida también, igual que lo hacemos nosotras. Pues como decíamos, ocho proyectos en los que se puede colaborar de forma puntual, tanto particulares como entidades o empresas que quieran unirse a la campaña. Entre ellos se incluye la posibilidad de ayudar a sus majestades los Reyes Magos de Oriente a que reciban las cartas de los menores de familias necesitadas y también a que puedan cumplir con sus deseos. Recordamos que Caritas Valencia atiende a 800 niños y adolescentes en los 43 proyectos de familia e infancia que tiene en marcha. Hemos seleccionado ocho proyectos que responden a perfiles concretos de personas y también a necesidades que nos plantean. Por ejemplo, el tema de los menores, que tal vez es uno de los temas que en Navidad siempre respierta más sensibilidad entre las personas. Mucha gente ofrece juguetes. Nosotros lo que hacemos es que familias de los menores nos pasan las cartas de los niños, de los Reyes Magos, de tal manera que una persona puede apoyar con una cuantía económica. Puedes entrar en la web, por ejemplo, pinchar en el proyecto Reyes Magos por un día y entonces pinchas ahí y puedes aportar 30 euros para la compra de un juguete o puedes aportar 60 euros para la compra de dos juguetes para esta familia. Nosotros colaboramos económicamente, el menor recibe el juguete y la familia también crece en autoestima al ver que es capaz de poder aportar este juguete. Y así con otro tipo de proyectos. Tenemos el de Reyes Magos por un día, tenemos otro proyecto muy parecido pero dirigido a los adolescentes que se llama Mayores pero no tanto. Tal vez ellos requieren otro tipo de regalo, a lo mejor algo más vinculado con la ropa, con otro tipo de actividades y entonces también el mismo proyecto pero orientado a la aportación económica para que los adolescentes también puedan recibir un regalo de Reyes el mismo día. Tenemos el proyecto Encantada de Conocerme, que es un proyecto donde detrás está todo el trabajo que hacemos de acompañamiento a las mujeres en situación de exclusión y de vulnerabilidad. Con estas mujeres trabajamos durante todo el año, temas relacionados con el autoconcepto, con la autoestima, con encontrar el valor a su propia vida, a lo que hacen cada día, sacando adelante sus familias, a ellas mismas. Pero también hay espacio en ellas y en ese acompañamiento para sentirse un día personas que estoy guapa, que me quiero arreglar hoy, que necesito ir a la peluquería también, que necesito encontrar algo con lo que sentirme también yo fuerte para poder afrontar la vida que llevo y por tanto ahí la aportación económica de las personas, pues cubrimos kits de higiene, kits de cremas para poder también, de peluquería, es decir, de todo lo relacionado también con la imagen y el cuidado personal que es tan fundamental también en el acompañamiento a las mujeres. Y lo mismo con el tema de la vivienda, hoy en necesidades, de alquileres, de suministros, el tema de la luz, que es un tema hoy fundamental, pues nosotros también queremos reorientar la colaboración de las personas en Navidad hacia este ámbito tan preocupante y por tanto una persona puede también, colaborando dentro del proyecto Bono Vivienda, puede cubrir los gastos de suministros en luz o agua de una familia, pues para que puedan, por ejemplo, estas Navidades tener calefacción también o puedan tener también cualquier otro tipo de necesidad relacionada con la vivienda cubierta. Pues ya lo ven, otra oportunidad de demostrar esa solidaridad que tenemos los valencianos. Hasta el 4 de enero podemos colaborar con esta campaña. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos varias opciones. Bien, realizando nuestra donación a través de la página web caritasvalencia.org, la están viendo en pantalla. También podemos acudir directamente a la sede de Caritas Diocesana, en la Plaza Cisneros número 5, muy cerquita de la Plaza de la Virgen. Y otra forma más rápida es a través del Bizum, con el número 38026. Todas las facilidades para apoyar esta campaña solidaria que apuesta por seguir dignificando las donaciones a las personas más vulneradas. La colaboración y la solidaridad de las personas, entidades y empresas es necesaria en cualquier momento. Ahora nos enfrentamos a una situación compleja. La inflación está provocando que muchas familias, pues por el aumento de los precios no puedan dar respuesta a las necesidades básicas. Y por tanto, ahora en Navidad aprovechamos este tirón. Pero para nosotros la solidaridad y el compromiso de las personas con Caritas, pues debería ser todo el año. Agradecemos también este momento y en Navidad, pues a todas las personas que durante todos los meses del año colaboran con nosotros y hacen posible que Caritas siga dando respuesta y acompañando a las familias que más sufren en estos momentos. Cambiamos de asunto. Les hablamos de Manos Unidas, que ya ha puesto en marcha una nueva edición de su festival de clipmetrajes. Como saben, se trata de una convocatoria que la ONG lanza cada año para conseguir la implicación de todos esos objetivos del desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas, tanto para proteger el planeta como para construir un futuro sin desigualdades. Recordamos, el festival cuenta con dos categorías, una escolar dirigida a todos los colegios españoles y otra general para mayores de 18 años. ¿Y cómo se puede participar? Pues grabando un vídeo de un minuto en el que se refleje cómo nuestro estilo de vida está de acuerdo con el compromiso para conseguir estos objetivos. Por ejemplo, ideas o costumbres para gestionar de forma sostenible el agua o la alimentación. El concurso que lleva 14 años celebrándose con el objetivo de despertar el sentido crítico de nuestra juventud, invitándoles a reflexionar, a actuar y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo. Así que si ya estáis pensando en la idea de vídeo, pues no dudes en participar. La categoría escolar podrá presentar sus propuestas hasta el 16 de febrero y los mayores de 18 podrán hacerlo hasta el 4 de mayo. Tenéis toda la información en la web de Manos Unidas, manosunidas.org. Las letras son los ladrillos con los que construimos palabras y frases que cuando se convierten en acciones cambian el mundo. Letras como ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, edifican sociedades más justas para la humanidad. Con la primera letra, la A, escribimos alimentos y agua, elementos primordiales que dan a la persona salud y dignidad. Por eso, persona también se escribe con A. ¿Y tú, cómo puedes contribuir a crear un mundo equitativo y mejorar el acceso a los alimentos y al agua? No tener una alimentación adecuada ni acceso al agua potable afecta a la salud de las personas. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? ¿Cuál es tu visión de los ODS? ¿Qué cambios debemos realizar en nuestro estilo de vida para construir un mundo con menos desigualdades? Graba un vídeo de un minuto que visibilice nuestro compromiso con la consecución de los ODS, mostrando ejemplos de cómo gestionar de manera sostenible en los alimentos y el agua. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Pues vamos ahora con los jóvenes, porque toda la juventud de nuestra diócesis está convocada esta tarde a una nueva edición de la JMJ Diocesana para preparar la cita juvenil de la Jornada Mundial de la Juventud del próximo verano en Lisboa. Desde 2021, la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana se celebra en todo el mundo, coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey. Estamos viendo imágenes del año pasado. Se celebra, como decimos, el domingo siguiente a la Jornada Mundial de los Pobres. Un encuentro que también es una invitación para que los jóvenes se conviertan en protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio para los pobres y marginados. A partir de las 5 de la tarde, la jornada contará con una mesa redonda dirigida por el mago Javier Salom, en la que intervendrán jóvenes católicos instagramers. Es en el Seminario de Moncada, no sé si lo he dicho. Nosotros estaremos allí esta tarde para contarles en próximos programas todos los frutos de esta jornada. Vamos con nuestra ronda de noticias más breves. Como les avanzamos la semana pasada, la Asociación de Apostolado de la Divina Misericordia organizó una jornada para los más necesitados con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Estas son las imágenes de la celebración que tuvo lugar en la parroquia San Francisco de Borja de Valencia, donde tiene su sede esta asociación. Además de una comida de fraternidad, tuvo lugar una jornada lúdica. Y el Cardenal Cañizares presidió el pasado jueves una eucaristía en el Seminario Mayor en Moncada, dirigida a todos los sacerdotes, diáconos y seminaristas de la diócesis. El arzobispo ha querido tener una celebración especial de despedida con el clero diocesano y los seminaristas, que han sido sus principales colaboradores y también objeto de una atención y preocupación especial en sus años al frente de la diócesis de Valencia. Antes de la celebración, el Cardenal entregó los nombramientos a los nuevos arciprestes. Y una semana más les contamos el recorrido de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. Este fin de semana está visitando la localidad de Alcoy. La parroquia de Santa María ha organizado oraciones, la celebración de una vigilia y diferentes eucaristías, así como una ofrenda con motivo de esta visita especial que se enmarca, ya lo saben, en el centenario de la coronación de la Mare de Déu. Y ya pueden visitar la exposición benéfica con artesanía monástica y belenes elaborados por las Hermanas de Belén, que esta semana ha abierto al público en Valencia. Vemos imágenes de su bendición. Hasta el 15 de diciembre, en la sede de la Delegación Diocesana de Misiones, en la calle Avellanas 22. Allí podrán adquirir estas preciosas imágenes y un montón de artículos más, cuyos fondos van todos destinados a la labor de la familia monástica de Belén. Pues ya saben que todas estas noticias y muchas más pueden verlas en la página web del arzobispado archivalencia.org. También tienen los mejores reportajes y entrevistas en profundidad en el periódico de todos, en Paraula. Y para estar a la última, los mejores vídeos y directos los tienen gratis si se suscriben a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. Vamos a conocer ahora a Noemí, Pablo y su familia. Como saben, durante este curso les estamos mostrando la labor de nuestros misioneros, de todos esos valencianos que realizan esa preciosa tarea de difundir el Evangelio en tierras del Amazonas. Hasta ahora hemos conocido el testimonio de religiosas, religiosos y sacerdotes. Pues bien, hoy les traemos el de una familia misionera. Un matrimonio que dijo sí a dejarlo todo aquí en Valencia y marchar con sus hijos de misión a Perú. Un reportaje, ya lo saben, realizado por nuestro compañero Alberto Saiz durante su viaje misionero el pasado verano. ¡Vamos a verlo! El agradecimiento a Dios por ver que el Señor es el que nos había dado todo lo que teníamos, ¿no? Pues eso, la vida que hubiésemos llevado de no haber entrado a la iglesia, no haber conocido a Dios, pues habría sido una vida con muy poco futuro, ¿no? Tanto a nivel personal cada uno como luego juntos, por supuesto, ¿no? Entonces, eso, por agradecimiento en realidad. No fue tampoco por un ansia de ir a ningún sitio a evangelizar ni hacer nada así, sino poner nuestra vida a disposición de la iglesia por agradecimiento. Y fue la iglesia la que nos envió aquí, ¿no? Que no elegimos dónde irnos ni lo que queríamos hacer, ¿no? Sino que fue la iglesia la que nos dijo. El otro día me acordaba que cuando nos enviaron, hablando con el párroco de nuestra parroquia, nos decía que el Señor con la misión no nos va a quitar nada, sino que nos iba a regalar muchas cosas, ¿no? Y al principio yo no lo entendía porque en realidad, pues sabía que económicamente en un principio, o sea, era todo más precario, que no tenía las comodidades que íbamos a tener en España, que, bueno, pues nos quitaba la... O sea, no nos quitaba, pero no estaba ahí nuestra familia, nuestros amigos, mis seguridades, que yo veo que eso me ha costado mucho también y tantas cosas, ¿no? Y veo como es verdad esta palabra que nos daban porque no solo el Señor nos ha regalado vivir aún con precariedad, pero vivir a veces como ricos, de verdad, con muchísimos regalos, viviendo en zonas a veces de vacaciones, que nunca hubiera, creo que en España nunca hubiéramos estado en un sitio tan impresionante, ¿no? Muchas veces, y cosas, regalos que nos ha hecho el Señor, materiales también, pero también sobre todo espirituales, el poder de verdad estar contentos y sobre todo el ver que al final la experiencia no solo nuestra, sino de nuestros hijos, que es lo que yo veo que más valoramos, es que de verdad han visto, no hemos tenido que decirles el rollo de que sí, que Dios es tu padre, que tal, es que lo han vivido, lo han vivido de verdad, como Dios es su padre, que provee, que los ha cuidado, nos ha cuidado en momentos difíciles y les ha dado alegría cuando a lo mejor lo que te rodeaba no era, no sé, ¿no? Muy apetecible, no lo sé. Así que yo veo que es verdad que el Señor nos ha regalado muchísimo y estamos muy contentos y agradecidos. Me llamo Pablo, tengo 16 años, soy hijo de Pablo en a mí, la familia Misión, y no fue hasta hace como dos años que gracias a un regalo que me hizo Dios pude ver cuál era mi vocación, a sacerdote, y desde entonces pues puedo ver que la misión ha sido un regalo enorme de Dios, de amor, y eso que solamente poder estar aquí con todos los regalos que me da cada día, poder vivir en la pobreza pero con felicidad y siempre provee, es un regalo gigante. Soy Teresa y tengo 18 años. Bueno, yo llegué a Perú cuando tenía 9 años y nada, la misión empezó en ese momento pero la verdad es que yo no la sentí mía hasta hace unos meses porque me sentía un poco pues fuera de lugar, no entendía bien qué era lo que yo hacía aquí, porque veía que no estaba haciendo nada, lo que hacía era estar con mi familia y eso pero al final eran mis padres los que un poco veían todo eso. Entonces para mí tuve un tiempo muy duro que fue hace unos meses cuando volví de España porque eso no encontraba mi sitio y eso me preguntaba pues qué hacía yo aquí. Yo siempre había respondido pues lo que decían mis padres, que habíamos venido de familia en Misión, que estaba contenta y eso, pero en realidad yo la verdad es que estaba sufriendo muchísimo. Y nada, estuve un tiempo ayudando, empecé a ayudar en el colegio Guadalupe, el colegio en el que estaba de profesión mi padre desde hacía varios años y estando allí con los niños y en el ambiente este yo de verdad pude ver que mi misión por ahora era entregarme a los niños porque en ellos de verdad puedo ver a Jesús. Entonces eso, si es lo que Dios tiene pensado para ti, pues es lo máximo. ¿Y cómo te encuentras con Dios? Pues te lo encuentras en la gente pobre, en la gente necesitada, en tantas personas a través de las que Dios provee, yo que sé, lo ves por todos sitios, ¿no? Muchas veces en la pobreza y en la miseria, no solo económica sino también espiritual, pues aparece el Señor. Nada, que llevamos a Valencia, a los valencianos en el corazón, que al final son los que sostienen esta misión con su oración, muchas veces poniendo en comunión también sus bienes y sus cosas para que aquí se pueda desarrollar algo. Porque donde estamos nosotros, por ejemplo, que yo trabajo en un colegio parroquial, es un colegio que es totalmente gratuito para la gente de aquí, que no puede pagar nada, ¿no? Muchas veces los chicos están en la calle y no están escolarizados porque sus padres no pueden pagar ni siquiera una pensión ridícula de 4 o 5 euros, ¿no?, al mes. Entonces el que sea gratuito el colegio hace que no se quede nadie fuera por dinero, ¿no? Y eso es gracias a que hay gente detrás, tanto gente aquí en Perú, pero sobre todo gente en Valencia que apoya todo esto y que no deja de tener presente que eso, ¿no?, que para que haya cosas en la otra punta del mundo que se puedan llevar a cabo y haya gente que se pueda encontrar con Dios, hace falta que ellos desde allí, pues también puedan apoyar de alguna forma, ¿no?, ya sea con oraciones o económicamente o con sus bienes, ¿no?, con lo que sea. Así que nada, eso les diría. ¡Gracias! 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 Les invitamos ahora a entrar en uno de los templos con mayor valor cultural, artístico e histórico de Valencia, la Iglesia del Real Colegio Seminario Corpus Christi, la Iglesia del Patriarca. Su monumental órgano, que cada día acompañaba con su música la liturgia, ha iniciado un proceso de restauración. Tras más de 120 años de interpretación, el instrumento se toma un descanso para ser desmontado y rehabilitado con el fin de seguir solemnizando con su música la liturgia del templo. Vamos a verlo. Tras más de 120 años acompañando con sus acordes y melodías a la liturgia, el órgano romántico del Real Colegio Seminario de Corpus Christi, del Patriarca, cierra su consola para comenzar un intenso y minucioso proceso de restauración. El instrumento, que se utiliza diariamente en la liturgia, padece desde hace años problemas de transmisión del viento, de la sonoridad de los tubos o el funcionamiento de algunos registros. Una serie de daños que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que han ido empeorando las condiciones del instrumento, por lo que ha llegado el momento de una intervención integral. Yo llevo aquí cinco años y desde el primer día ya iba notando muchas deficiencias. El organista anterior ya me informó de todos los problemas que habían y cómo se han ido acumulando a través de los, bueno, en el curso de los años. Ya se presentó algún presupuesto, sí, un proyecto de restauración y hace años ya presentó el anterior organista. El pasado mes de octubre el órgano cumplió 121 años de historia. Una vida complicada desde su concepción en 1895, cuando fue encargada a la Casa Puguet la construcción de este nuevo instrumento monumental. Un año después abandonaron el proyecto que heredó Francisco Romero. Por desgracia, este maestro organero falleció sin acabar el encargo. Así que en 1898 fue José Pigarau quien asumió un reto que tampoco acabaría. Después de dos años, el organero valenciano renunció. Finalmente concluyó el instrumento el maestro Lope Alberdi, quien entregó el órgano el 27 de octubre de 1901. El órgano con casi 3.000 tubos repartidos en tres teclados y pedal ha sufrido reformas incompletas. Además, la consola primitiva se cambió en los años 40 por la actual, que aunque incluyó la electrificación del instrumento, se ha quedado obsoleto con el avance de la tecnología de estos 80 años. La base del nuevo proyecto es la recuperación sonora del órgano original y permitir la accesibilidad al instrumento para facilitar su mantenimiento. Ahora el gran problema que tenemos es la accesibilidad. De manera que cuando venía el organero, por ejemplo, afinar los registros de lengüeta, pues estaba el triple de tiempo que le puede costar un órgano normal, porque habría que desmontar todos estos plafones, sacar los tubos de la primera fila, incluso dos o tres filas, y luego aparte que no es accesible también, hay que desmontar muchos tubos para poder entrar. Luego el sitio es muy pequeño, no te puedes mover bien desde dentro del órgano, entonces no se puede trabajar directamente. El hecho de que no se pueda mantener de una manera correcta. Los avances tecnológicos han sido muy grandes estos últimos años, con todas las innovaciones que tenemos ahora, por ejemplo, el ordenador, que puedes grabar combinaciones, tienes muchos más recursos que dan facilidad al organista para cambiar de, ya no un registro y otro, sino muchos registros, poder cambiar de un fortísimo a un pianísimo, poder conseguir muchos contrastes. El instrumento se desmontará por completo y se volverá a instalar pieza a pieza en un plazo aproximado de 24 meses. La restauración se realizará en los talleres que dirige el maestro organero Carlos Álvarez, en la ciudad torulense de Villel. El taller, con mil metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuenta con diversas salas para realizar los trabajos de carpintería y evanistería, la construcción y la restauración de tubería, o la sala de preharmonización. Además, dispone de un sistema de climatización que permite unas características ambientales similares al lugar en el que se instalará finalmente el instrumento, evitando así posibles daños ocasionados por los cambios bruscos de temperatura y humedad. Por aquí la intervención más importante es la de 1949, que hace Ordanería Española, en la que electrifica todo el instrumento y también hace algunos cambios de registro. Entonces tenemos que ver los que se llevaron, los que añadieron ellos nuevos, un poco por la evolución del instrumento. Pero hasta que no se desmonte del todo, no sabemos a ciencia cierta lo que hay y la intervención. Mientras tanto, la capilla mayor del patriarca no permanecerá en silencio, puesto que la liturgia que se conserva desde los tiempos de San Juan de Rivera está intrínsecamente ligada a la música. Es que el órgano se utiliza diario, hay actividad diaria organística, con un coro también, que es canto gregoriano, se hace el oficio y después la misa también. Los jueves además hacemos vísperas y por la tarde, vísperas y completas. Y sí, se cuida mucho la liturgia y el órgano es muy importante. Este siempre ha sido el centro de la liturgia también, sobre todo a partir de la reforma de 1903, que es con el motu propio de Pío X. Y el canto gregoriano y el órgano son lo más importante. Ponemos nuestra mirada en la Santa Sede. El Magisterio del Santo Padre y la pandemia se recoge en una serie de vídeos editados en colaboración por el Dicasterio para el Desarrollo Humano y la Comisión COVID-19 del Vaticano. Estas piezas audiovisuales recogen las enseñanzas del Papa sobre la crisis sanitaria mundial. Francisco recuerda que después de una crisis no se sale igual, se sale mejor o peor. Pero sobre todo que de una crisis no se sale solo, sino llevando al otro de la mano. Vamos a verlo. La pandemia ha fatto emergere tante fragilidad, pero también la generosidad de voluntarios, vecinos de casa, personales sanitarios y administradores, que se están dispuestos a alleviar las sufrimientos y las solitudes de los pobres y de los ancianos. Esta red de relaciones solidarias es una riqueza que va construida y reforzada. La pandemia ha sido de la crisis sanitaria mundial. mis respaldas, poca cosa, y por sus pobres, por los que hoy necesitan la pandemia. Es una pequeña cosa, pero una gran cosa. Es una riconoscencia contagiosa, que ayuda a cada uno de nosotros a tener gratitudine en cuanto a los que nos cuidan de nuestras necesidades. Cuando alguien nos ofrece un servicio, no debemos pensar que todo nos es debido. Tantos servicios se hacen gratitudine, pensate al voluntariado. Condividere un sorriso con quien tiene el bisogno, fa bene a todos y a todos, a mí e a los demás. Aunque el sorriso te convolge después, y tú no podrás alentanarte de la persona a la cual has hecho un sorriso. Con este mensaje del Papa Francisco terminamos hoy nuestro tiempo de encuentros. Muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más en este recorrido informativo por nuestra Iglesia Valenciana. Nosotros los esperamos la próxima semana para contarles todo lo que ha sido noticia en la diócesis. Nos adentraremos ya en ese tiempo de preparación que es el Adviento para acoger como se merece la llegada del Señor, la Navidad. También les contaremos cómo ha sido esa JMJ diocesana que se está celebrando hoy en Moncada. Y échenle un vistazo a los proyectos de los que les hemos hablado, los que pueden colaborar con la campaña de Caritas Toneancor. Disfruten del fin de semana, les esperamos en 7 días aquí en Encuentros. ¡Gracias!